Cuando yo no miento se me nota Pero a veces no voy a ver que dices si te vengo a ti Que no, quiero verte más aquí Cuando ya te quieras ir, no quieras estar aquí Dime, ¿qué vas a hacer? Y ahora tengo a mano una nueva noche loca Una calla testada y no me dice nada Ahora yo siempre elijo un nuevo cigarrillo Encuentro en la ceniza una pequeña estrella Que espero que me diga que no me duele nada, nada Pongo un dedo al viento, por si entiendo Y no me da igual si nuestros besos dan a la lluvia Y que es el momento de jugar Me pregunté por qué Te tengo hasta en la sopa Me respondió un café Me dijo, niña, bebé, olvida Y ahora tengo a mano una nueva noche loca Una calla testada y no me dice nada Ahora yo siempre elijo un nuevo cigarrillo Encuentro en la ceniza una pequeña estrella Que espero que me diga que no me duele nada, nada ¡Gracias! Y ahora tengo a mano una nueva noche loca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!